Hoy vienen las 15 chicas que van a formar parte del reality de la chica Aló y estoy con 5 de ellas para que ustedes las sigan conociendo por favor señorita vuelvan a presentarse Empezamos con Cristina Buenos días a todos, mi nombre es Cristina Hernández la verdad que estamos pasando un proceso muy muy bonito y es algo increíble para todas nosotras espero que se puedan identificar con las 5 y soy Cristina Perfecto, Amy, Jamie, Jamie y Pamela Jamie y Pamela, bueno soy bien contenta de estar en ese lugar y nada pues agradecerles por la oportunidad que nos han brindado a cada una de nosotras y que la pasemos bien A otra chica guata que hoy verá pura Pocahontas Bueno, muy buenos días, mi nombre es Ashley Ruiz y un día más aquí acompañándolos con Majo y Chacalo y estamos contentas todas de estar un programa más y mi nombre es Ashley Ruiz para que estén presentes Perfecto, vamos con la otra señora Hola, muy buenos días, mi nombre es Mami García y estoy súper contenta por esta oportunidad que nos ha dado Aló 33 y estamos pasando un gran proceso con estas niñas y bueno, soy Mami García Hola, Mari Jo Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Guzmán y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en el set y los invito a todos para que estén pendientes del programa porque se viene una sorpresa al final y estoy súper feliz de estar con las niñas aquí un día más Bueno, niñas, yo también les tengo una sorpresa a ustedes 5 pero antes que Chacalo inicie una gran entrevista que tiene preparada Todas las chicas del cast en esta mañana Hola Una de ellas se va a convertir en la nueva presentadora de Canal 33 presentadora de Aló, presentadora de nuestra Franja Juvenil y va a estar compartiendo con nosotros todos los días Chicas, un fuerte grito, bienvenidas Quiero ver esta canción Y hoy estamos ya con todas ¿Por qué? Porque como lo dijimos desde el inicio del programa María José Hoy tenemos, vamos a destapar Bueno, la manera en como la gente ya puede comenzar a dar su apoyo puntual, individual a cada una de sus chicas favoritas Así es, Chacalo Así que bueno, queremos decirle a toda la gente cómo van a poder participar Es muy fácil Recuerden que el público forma parte importante de este reality Y es por eso que queremos que ustedes puedan votar A ver si me regalan la cámara, por favor para que la gente nos explique Muy bien Tienen que la gente votar y van a poder apoyar a estas chicas que tienen mucha energía que son muy guapas que lo más importante es que tienen talento madera para estar aquí en el programa pero lamentablemente solo hay un puesto para una de ellas Así que ellas van a dar lo mejor de sí para poder estar con ustedes y quedarse trabajando a la par de Chacalo Mex es súper sencillo La gente va a tener que enviar el nombre de cada una de ellas que ya lo vamos a ver en pantalla para que las puedan identificar al 98 98 Ahí tenemos Chacalo Ahí tenemos a las 15 señoritas guapas Y recuerde Usted va a poder enviar al 98 98 Alison, Oemi, Aneida, Ariel, Ashley Está Cristina, está Francisca, está Glenda Está Jamie, está Kiki, Luz, María José Memi, Nubia y Vane Así que recuerden Un nombre por mensaje de texto al 98 98 Chacalo Ahí está La gente ya puede votar desde cualquier compañía de teléfono celular Ahora sí La gente que en realidad está buscando el bien de no solamente de las chicas porque de repente también hay gente que ve el programa Hay gente que sigue las trayectorias no solamente de cada uno de nosotros sino de los cuatro años que ha tenido Aló con toda su evolución y sabemos que hay gente que está buscando ese perfil junto a nosotros para que pueda hacer clic para que sea la pieza del rompecabezas que hace falta para esta producción Así es Así que el público forma parte de esta votación es muy importante 50% el público 50% la producción de Canal 33 pero sin embargo para nosotros vale mucho lo que la gente opina en casa ¿Quién le gusta? ¿Quién no le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué le gustó más que la otra? ¿Y qué hizo la otra? Que usted aquí hable lo que quiera eso sí con modales y prudencia ¿Veá? Porque no lo escuchan Porque al principio ella me gusta pero ella no decir es que hagan esto y que no lo hagan y que aquí que hagan puro chambre no había mayor apoyo entonces ahora sí ¿Y por qué no cerramos porque eso a quien usted está viendo en pantalla cuesta hacerlo Ahora bien Imagínense ahí están ya todas guapas todas bonitas y usted ya va a poder votar por cada una de ellas Algo muy importante la votación empieza desde ahorita desde las 10 y qué horas tenemos compañeros Son 20 de las 11 Desde ahorita 20 de las 11 se abren las votaciones toda esta semana tienen para votar martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes todas las 10 de la semana empieza la votación desde el día de hoy así que ya la jueves Ahora niñas y me pongo de pie y luego frente a ustedes y aquí depende también su creatividad buscar el apoyo del público si de repente en algún momento pues había cierto hermetismo era porque nosotros lo habíamos solicitado pero a partir de ese momento esa es una competencia y todas son niñas y están compitiendo eso es peor que un circo romano ¿Me entiendes? ¿Me explico? Así son entonces depende también de su creatividad depende de ver la manera en cómo se rebuscan porque al final todo eso Mario Gisela es parte de un presentador integral ¿Va a venir a córranse que a medir la clave a medir la barriga? ¿Sabes cómo moverse? Sí, porque a mi tía a la rodilla a mi tía Barriga, bien Eso es parte también de una presentadora integral no solamente cómo se maneja adentro sino también fuera de las cámaras así que Sí, incluso ¿Qué es lo mejor? ¡A votarnos! Hay 98, 98 van a estar saliendo los nombres de ellas durante todo el programa van a estar saliendo abajo también los nombres para que puedan conocerlas así que chicas rápidamente digan cada una se va pasando el micrófono empezamos desde allá para que diga el nombre con la que puede votar al 98, 98 A ver Ya ven, no les digo acabamos de empezar y ya no sé qué ni pasar el micrófono Así son las mujeres compadre Así son las mujeres Vaya, empezamos Bueno, pueden votar por mí enviando luz al 98, 98 así que espero ahí los mensajitos Perfecto ¿Vamos contigo? No, claro que sí me voy aprovechando aquí no hay competencia aquí creo que ya todos somos compañeras Bueno, pero las personas que me están viendo me pueden cámara me pueden apoyar enviando a Neida al 98, 98 chica darle con todo y espero su mensaje Vamos a ver seguimos Hola, buenos días mi nombre es Memi García y pueden votar por mí al 98, 98 así que espero muchos mensajitos de ustedes A ver rápidamente chicas, el nombre Hola, mi nombre es María José y puedo recibir su apoyo enviando tu comentario María José al 98, 98 Perfecto Mi nombre es Ashley Ruiz y pueden votar por mí enviando Ashley al 98, 98 Vamos a ver Mi nombre es Cristina Hernández y pueden votar por mí enviando Cristina al 98, 98 Vamos Mi nombre es Jamie Pamela Jamie es J-A-I-L-A-T-N-A-M-Y y me pueden apoyar mandando Jamie les repito J-A-I-L-A-T-N-A-M-Y al 98, 98 Vamos Hola, soy Ariel Majano y aquí estamos dando la lucha y pues pueden enviar Ariel al 98, 98 y aquí estamos Vamos con la otra chica Hola chicos soy Amy Mejía Amy Driega no se vayan a confundir y pueden apoyarme El mío es el más largo es Francisca yo sé que puede ser un poco difícil pero es Francisca y lo pueden enviar al 98, 98 Hola gente Mi nombre es Piba y pueden mandar un mensajito de texto Mi nombre es Piba y pueden ver mi video Ay sí Bueno Hola gente bonita miren mi nombre es Nubia Chávez y pueden mandar al 98, 98 Nubia así como lo escuchan No es con O no es que quiere ser su novia quiere ser su presentadora Vamos a ver rápidamente Hola amigos muy buenos días pues pueden votar por mí mandando Vane al 98, 98 Ok Ok Muy buenos días mi nombre es Allison y pueden votar por mí mandando Allison al 98, 98 o por cualquier de todas estas hermosas La última Pero si es Allison mejor La última Hola a todos Bueno es un placer estar acá Recuerden pueden apoyarme enviando Glenda al 98, 98 Ok Y pues nada más Gracias por su apoyo Sorita Ok Así es Bueno ya lo escucharon Vamos en ese momento a un video musical porque más adelante las niñas se tienen que presentar en Arameo Así que continuamos con Más Salón No le cambies Siga con nosotros y vote por su favorita No la riega hombre María José Ha llegado el momento de despedirnos pero lo hacemos con estas bellezas Las 15 chicas participantes de nuestro casting en este momento y niñas hoy que son todas quiero decirles de aquí en adelante la que me pegue es a favor Mentira Así es Hey Vix Bueno 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 Señorita Recuerde tanto en Aló tiene que estar pendiente todo el programa va a estar saliendo el nombre de cada una de ellas para enviarlo al 98 98 a partir de ahora No importa la compañía de teléfono o celular Señores que Dios los bendiga y que ningún diablo los persiga Esto fue Aló Adiós Nos vamos con una bulla Adiós Eso fue todo Nos vemos mañana con más sorpresas Ustedes pueden botarlas en cualquier modo del día Sí, hombre Adiós Adiós A continuación Adiós